...uno, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. ¿Vieron cuando decimos que una imagen vale más que mil palabras? Bueno, yo no sé si llegaron a ver el video, uno de los tantos videos de esta masacre ambiental que está sufriendo Corrientes, pero es una imagen esperanzadora. Es un momento en que socorristas, voluntarios, se acercan a un oso melero, un osito hormiguero, con una botella de agua en medio del fuego, en medio del fuego, el animalito tratando de sobrevivir. Parece que hasta pidiera agua, no se va de al lado del ser humano que le acerca la botella de agua para tratar de salvarlo y de esa forma llevarlo a un lugar para poder asistirlo, porque estaba todo quemado. Es muy fuerte esa imagen, es súper hermosa por otro lado, porque habla del amor también de mucha gente por los animales, que trata de ayudar, de hacer lo que pueden. Y el médico veterinario que recibe este osito melero es Diego Fedele, que está en línea con nosotros. Diego, ¿cómo te va? Hola, que van, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Yo sé que, bueno, no estabas muy acostumbrado a esto de los medios, así que te vamos a hacer lo más fácil posible esta charla. Pero es así, Diego, ¿no? Sí, por favor, porque... ¿Te llegó? Sí. Contanos, ¿te llegó este osito? ¿Cómo fue? Mirá, lo encuentran justo... La cosa empieza así, acá está en un desastre, se prende en un lado, se apaga en el otro por toda la provincia. Justo hubo una... un poco acá frente de lo que es Itusangos, que es un numeral grande. Y llegó, mira, empezó a ver el título vecino porque empezaban a encontrar fauna. Entonces yo lo ofrecí para atenderlo sin costo y todo. Ahí me llega el aviso de estas chicas que habían encontrado el osito merero que se hizo tan popular porque el video ese, la verdad que es fuerte, pero es lindo ese, pero si no fuese por el contexto que estamos teniendo. Sí. Y me lo trajeron, la verdad que muy quemado porque vienen corriendo por el suelo caliente, las patitas quemadas, la nariz quemada, vienen con los ojos porque se le queman las pestañas, todo, la verdad es muy triste. Y llegó, se le hicieron todos los primeros auxilios, hasta lo que yo sabía, más o menos tengo comunicación con los... donde se dedicó, que es el centro de fauna Aguará, que está encargado de la provincia de lo que es rehabilitación de fauna silvestre. Ajá. Y la verdad que está haciendo bien y todo, pero es muy triste como los animales, todo acá es muy desolador en algunos lados, como el fuego dejó hectáreas enteras peladas. No, por Dios. O sea que lo atendieron ustedes y después lo terminan derivando a otro centro. Siempre se atienden acá, yo me ofrecí porque no había nada por inquietud de los vecinos. Después hizo más popular porque justo yo no sabía en ese entonces todavía del video ese, y fue como la imagen que todo el mundo tenía, entonces empezó a ser más deseosito, pero en realidad es un montón de gente, veterinario que se ofrece, seguramente los de cada pueblo que tienen cerca estarán haciendo todos lo mismo, porque yo pienso que cada uno tiene que ayudar desde donde puede. Ni hablar. Y vos sabés que... Siempre se derivan a ese centro. Claro. Estamos viendo imágenes, puede ser, lo que habíamos leído es que vos algo contaste, digo, que quedó cieguito, justamente se le quemaron las pitañas, pero ¿quedó ciego? Sí, vienen ciegos por el costo, yo atendí varios, unos cuisos, unas batitas, varios que venían trayendo, y la mayoría tienen problemas oculares en las patas y en la nariz. Son los que más... Por suerte la mayoría estaban evolucionando bien, pero sí, sí, es triste verlo así, aparte del animalito. No es un perrito, bueno, está asustado, está la defensiva, puede llegar a ser agresivo sin intención, porque son animales salvajes. Totalmente. Mayoritariamente, ¿qué están recibiendo? ¿Qué animales están recibiendo? Y acá, bueno, yo valio lo que es cuisos, ratas, ahora tengo un tatucito también, que ese, escapando al fuego, le pasaron por arriba, hoy empezó a comer, porque todavía en el centro de Guará no lo estaban buscando, porque estaban con problema de vehículo, hay otro monito que está bien de la mano, que tenía un manito que más de desastar mejor, y ahora, por suerte, en esta zona, que los focos se apagaron, y si Dios quiere, esta noche llueve. Ay, por Dios, ojalá, ojalá, porque la verdad que es implorar al cielo, ¿no? Sí, porque acá es impresionante la seca, ya viene hace años, pero no tanto, y ya viene habiendo incendios, castigada la fauna, pero este año fue impresionante, todo amarillo, por donde va. Diego, ¿hay una estimación de cuántos animales se están atendiendo ustedes? ¿Tienen idea de cuántos se están recibiendo? Ya, nadie sabe nada, yo atendí 6, 7, 8 animalitos. Después los otros, hay muchos lugares donde por ahí hagan grandes extensiones de campo, no se abrían las tranquilas o los alambrados y la agarró, y hay muchas vacas, caballos, obesas que son ganados, muy afectados. No es para la parte de Tuzangón, que estamos rodeados de campo, pero hay mucha humedad. Acá más que nada fue la fauna silvestre. Claro. Pero hay carpinchos. La careta, pero son más difíciles, por ahí los mojan, les tratan en el lugar, bueno, no es fácil ir a agarrar un carpincho, traerlo y todo, porque son animales agresivos, grandes. Entonces, más o menos lo que se va tratando y se puede rescatar, se va quedando acá, o a los distintos centros, hay también en posadas. Un montón de veterinarios se ofrecieron, que sacaron, hicieron el grupo de veterinarios en catástrofe, del cual también pertenezco. Hay muchos lugares, gracias a Dios, pero está complicado. Diego, ¿cómo estás? Geraldine te saluda. ¿Qué tal? No me quedó claro esto. Una vez que ayudan al animal y, digamos, queda bien, ¿qué hacen? O sea, ¿a dónde lo llevan? Porque entiendo que son animales, como vos bien decías, que están acostumbrados a vivir en su hábitat, que no están acostumbrados, digamos, a vivir con otras personas. Yo supongo, porque no es mi parte. Yo me ofrecí como veterinario, porque le hacíamos los primeros ciclos, hidratábamos, le pasábamos, le dedicamos la herida, y se derivan al centro competente, que es el centro aguaral, es fauna silvestre que existe hace bastante, hay un equipo muy lindo, todo, que están haciendo un montón de cosas. Pero supongo que se van a reintroducir en lo que se pueda, porque si, por ejemplo, si tienen lesiones oculares, es un animal que no es viable en la naturaleza. Y la verdad que supongo que será eso, pero nadie sabe, porque nunca se esperó algo de esta magnitud. Ellos agarran uno, agarran otro, que siempre hay problemas de fauna, de atropezamiento, pero tanto así de golpe, con tanto problema, con tanto, es algo nuevo para todos. Nadie, no es una catástrofe, o sea, no está planificado ni nada. Incluso están sobrepasados, seguramente, le falta jaula, le falta un montón de cosas, porque no está preparado para semejante envergadura de problemas. Vos decías, bueno, falta mucho material, porque nadie estaba preparado para esto, y hay muchos veterinarios, acá en Santa Fe también, hay muchos veterinarios que están súper involucrados, juntando material para los distintos centros allí, digo, no solamente para la asistencia a los bomberos y voluntarios, sino también para los centros veterinarios, los centros que están rescatando animales. Sí, la verdad que es impresionante la respuesta a la gente. Luego se viralizó el video, y yo estaba teniendo publicado una foto porque pusieron mi número, e impresionante la cantidad de gente que me llamó. Yo lo derivé al centro Aguará, o al centro, al colegio veterinario, que ellos son los que se encargan de distribuir. Como son siete, ocho animales, yo me hice cargo de lo que, de ellos, porque no, para poder ayudar. Pero es impresionante la cantidad de naciones y como la gente respondió, porque la verdad que es terrible como la magnitud del problema. Diego, te mandamos un abrazo gigante, lo mejor para ustedes, fuerza, y ojalá, ojalá llegue el agua hoy, ojalá. Ojalá que llueva, porque esa sería la solución que empiecen. Dicen que en abril, aunque sea que venga lloviendo una vez cada 10 días, va a paliar bastante el problema, porque fuera de los incendios, están todos los esteros secos, entonces muchos animales se movilizan, y la mayoría de las muertes son por atorpellamiento y todo también, porque o huyendo del fuego o en busca de agua, porque está todo seco. Claro, aparte están, creo que esta semana hablábamos de eso, ¿no? La cantidad de animalitos que están atravesando rutas y de noche, mucha gente que también anda por las rutas, a veces se les está pidiendo que tengan cuidado para no atropellar a los animales que están huyendo con sus crías del fuego, ¿no? Sí, eso es totalmente, se publica en las redes sociales siempre, bajar la velocidad. Yo antes de que empiece todo ese drama más grave venía pasando, pero no tanto, me estuve por Santa Fe, y cuando volví casi un cierro de los pantanos y un cartucho se cruzó, o sea que es común, le pasa a todo el mundo, viene y te comenta. O sea, tienen que bajar, sobre todo en la parte de noche, porque no se los ve cuando ya los tenés arriba. Claro. Y andan disparando, no saben dónde ir, vienen sediento, entonces caminan kilómetros en busca de agua y se cruzan, hay muchas rutas. Vos sabés que nos dice un oyente, el 541, y es verdad, dice, este video del osito melero me hizo acordar lo de Australia, los incendios de Australia, que fue inmenso, y había un video donde una señora con un trapo mojado agarraba a un panda que venía caminando quemado y sacudía las patitas porque les quemaba, ¿no? No, no, son las plantas de los pies, vos decís cómo viene caminando con las patas así en carne viva, la verdad que imposible ver al costado, tenés que ayudarse así porque la verdad que es muy feo. Doloroso, muy doloroso, muy doloroso. Diego, un beso grande, muchas gracias. Muchas gracias por preocuparse y saludos. Un abrazo. Diego Fedele, médico veterinario, bueno, protagonista de esta historia que se repite en un montón, debe haber un montón de gente que no conocemos sus nombres y que están trabajando las 24 horas sin dormir prácticamente tratando de salvar la mayor cantidad de animales en este caso, porque la vegetación se pierde, pero los animales huyen. Y bueno, este video de ese osito melero tratando de ser rescatado y que de hecho fue rescatado, fue un poco el video viral de ayer y que rápidamente, bueno, llegó a todos los medios. Por suerte pudimos hablar con Diego para contarnos el detrás de esta foto y de este video que lo vimos en todo el país. Me voy rápido a Casa de Gobierno para cerrar...